Apuesto a lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas. Apuesto a lo que quieras que tu almohada mi nombre llama. ¡Vida mía y con las palmas arriba! ¡Vida mía y con las palmas! Y aunque lo quieras ocultar, sé que el brazo a torcer no vas a dar. Pues tu orgullo puede más, mucho más, puede más. Te conozco bien y te nunca lo vas a reconocer. Que te mueres por volver, otra vez por volver. Apuesto a lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas. Apuesto a lo que quieras que tu almohada mi nombre llama. Apuesto a lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas. Apuesto a lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas. Apuesto a lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas. Apuesto a lo que quieras que tu almohada mi nombre llama.